Yo la saco, chicas, siempre es lo mismo. Nada de bobería con la basura ni nada, si yo la... yo saqué todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me he caído en lo más profundo del yoyo. Se le está yendo el aire, ¿por qué no cierra la puerta, por favor? El yoyo. Ay, por Dios. ¿Cómo me vas a hablar de una puerta en este momento? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál es su problema, señor? Ay, carnucho. ¿Qué pasó? Llegó. Llegó al fin, carnucho. Tienes unas ganas de hacer una novela que es lo más grande del mundo, pero no te llaman, no te llaman ni... Ay, ¿y qué tú crees que es esto? ¿Qué pasa, maestro? A ver. Una novela. A ver, compórtese como un hombre. Ay, no. Oiga... No es gay, salió del closet. Oiga, señora, que no se mueva, no se mueva. Va a llorar otra parte, señor. Va a llorar otra parte. Señora, aquí la gente se está equivocando. ¿Cuál es el problema? ¿A qué se deben esas cajas, todos los tarecos que usted tiene aquí? Que me tengo que ir. ¿Y para dónde? Por culpa de... ¿De quién? De esa mujer perversa, de esa mala mujer, de esa pelandruja, de esa... ¿Usted está diciéndole eso? ¿Usted le está diciendo eso a mi mujer? Hombre, no. Entonces... ¿Estás loco o qué? ¿Por qué dices eso? Esa mujer que es una santa. La mía sí. Esa mujer que Dios te dio. Es verdad. Es que es un ángel. Es verdad. Esa mujer... Esa mujer... Mira qué piernas. Mira qué rollito tiene... No, no. Lizy, ¿qué pasa? Lizy, ¿tienes jabón en el cuello? Señor. 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 ¿A qué se está refiriendo usted, señor? No me gustó lo de jabón en el cuello. Pero tenía jabón en el cuello. Ya. Oye, por mí. ¿Pero qué te pasa a ti hoy, chico? ¿A qué se refiere usted? A mi mujer. ¿A la mujer suya? Claro, esa perversa, esa mujer me oculta. Cuando estaba casada conmigo en sus cuentas de banco. ¿Y sabe lo que hizo ahora? ¿Qué hizo? Me llevó un juez a la corte y me ganó la casa. Me tengo que ir de aquí. No, pero no se tiene por qué poner así, mire. Mírele por el lado positivo. Esa casa no era suya. Esa casa no está paga. Esa casa es del banco. Ella lo que se quedó fue con una deuda que usted tiene. Un momentico. Mejor. ¿Esa casa sí está paga? No. Usted me dijo a mí que esa casa no estaba pagada. Usted me dijo a mí que usted le debía al banco y que por eso yo le prestara dinero. Exacto. Para que eso mismo, para sensibilizar tu corazón y que me prestara dinero. Pero esa casa está paga desde antes que a ti te estirparan el... ¿Quiere que le dé una cosa? Ahí sí me duele. Y me duele en lo más hondo a mí. Porque yo hasta dinero le di a usted para eso. No, no llore ahora. Yo le di dinero por eso. No, no llore. Ay, qué maldito. Todo son un par de escarados. Están en el medio de la calle, chicos. Y en público. Le acabas de decir a este hombre que tú le has dado dinero por eso. No, pero es lo que está... No, no. Tú no deberías estar en televisión. Oye, me estás atendiendo mal. Es más, me voy a quejar. Oye, ¿qué es lo que está llorando, viejo? Oye. Ya, ya, ya. Levántate de eso, compadre. Está confundido a todo el mundo. ¿Qué? Que te pasa que había pasado un vecino ahora y pensó que tú estabas en otras cosas. Tú lo... Me duele que me hayas hecho eso. Está bien. Y me duele mucho, para que lo sepas. Está bien. Pero peor me toca a mí, papo, que me tengo que ir de aquí por culpa de esa mujer. Bueno, pues váyase, compadre. Y estás contento porque yo me voy, ¿verdad? Que estoy feliz porque usted se va. ¿Estás feliz? Sí. Porque vas a estar tranquilo, ¿verdad? Tranquilo y más que tranquilo. Deja que ella se mude para aquí, papo, porque ella va a vivir aquí. ¿Dónde? Aquí, en la casa. Será bienvenida, porque seguro que no es como usted. Seguro. Viene ella con 10 gatos, 14 cotorras que tiene y dos perros. ¿Tú sabes cómo se llaman los perros? No. No te lo voy a decir. Pero esos son dos perros fieros, fieros, fieros. Y a cualquier hora, esos dos perros vienen uno para arriba del otro. Y a la otra la muerte. Y cuando empiezan los dos, a cualquier hora, Carlucho, empiezan las cotorras. Vá para la cotorrita, vá para la cotorrita. Y los gatos a paullar. Te voy a decir una cosa. Te vas a morir. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo no puedo con los perros. Ni con los gatos. Ni con las broncas. Yo los animales los quiero, pero si hacen mucha bulla y todo, yo voy a pedir un préstamo sobre mi propiedad. Ajá. Y aunque yo me tenga que empeñar, yo voy a comprar esa casa para que usted no se vaya. ¿Tú no quieres que yo llore? Pero tú oíste lo que tú mismo has dicho, ¿verdad? Tú eres lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, cará. Dame un pedazo. No, 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 no. Tú eres mi macho. Sí, se aman. Yo lo vi. Sí. Y vas a pasar la luna a mí en Nueva York. ¿Cómo lo pagas? ¿Qué? Oye, chum, está buenísimo. Me estás adañando con la dapa. No, ya. Ya está bueno, ya. Otra señora más acaba de pasar, compadre. Y la gente se va a pensar que esto, como si la vida fuera un sueño, la gente va a pensar que... Hablando de sueños. ¿Qué cosa? ¿Qué clase de sueño tuve contigo? Estábamos en Disney World. ¿Sabes dónde? ¿Tú sabes dónde? ¿Dónde? En la casita de Mickey Mouse. Y tú salías por la ventana y regabas unas calabazas gigantescas que habían. Ah, esas son las calabazas que hay afuera de casa de Mickey. ¿Seguro yo era Mickey? Ah, no, 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 no. Yo me asomaba. No, tampoco. No, Mickey Mouse era yo. A usted. No, Mickey Mouse era yo. Yo era Pluto, el amigo. Goofy, Goofy. Goofy. El pato. No, el pato Donald. El pato Donald. ¿Quién era yo? Tú eres... No. ¿Quién era yo? Minnie Mouse. ¿Por qué métete en esa cabecita? Que hasta en los muñequitos tú te ves mejor de machito. Digo, de jevita. Es que me enternece con eso. ¿Qué de machito, papá? ¿Qué pasó? Mira, pa' ver. Artistas. Artistas. Oye. Suelta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.